Un interesante programa deportivo tiene preparado el Comité Municipal del Deporte y Atención a la Juventud para el mes de septiembre. Luego de comparecer ante miembros del ayuntamiento, el director del Comodag, Francisco Torres, anunció la realización de activaciones físicas en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. El programa lo complementan un paseo nocturno en bicicleta por todo el centro histórico de la ciudad y la integración del Salón de la Fama del Béisbol en el Parque Deportivo Aguilar y Maya. El funcionario deportivo dijo que estas actividades deberán terminar en la Alhóndiga de Granaditas por obvias razones. La bandera nacional. Estamos bien todavía, pero posiblemente hagamos un paseo ciclista nocturno con bicicleta iluminada, por lo que pedimos a los ciclistas a los que les guste este paseo, ya vayan preparando su bicicleta, iluminándola en sus rines, en un lugar donde lo consideran adecuado dentro de este vehículo ciclista y es del caballito a la presa, también a la Alhóndiga de Granaditas porque todos tenemos que aterrizar en la Alhóndiga por el efecto mismo de las fiestas patrias. Pero también nos vamos a vestir de gala, vamos a estar los deportistas, los peloteros, todos los aficionados al béisbol, vamos a llevar el Salón de la Fama del Béisbol Municipal al Parque Aguilar y Maya, este santuario del béisbol de los guanajuatenses, San Jerónimo, ahora José Aguilar y Maya, pues ya para que se preparen y presenten las propuestas, los peloteros, vamos a seguir tres criterios, el pelotero, el béisbolista, equipos famosos, tradicionales que alcanzaron la fama y familias del béisbol, todo es a nivel municipal, a lo mejor posiblemente tendremos que poner a Fernando Valenzuela porque aquí jugó, el máximo pitcher del béisbol mexicano en ligas mayores, por lo que esperamos, vamos a vestirnos de gala, estar muy contentos en nuestro parque. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.